Ha ocurrido un incendio a la altura de la cuadra 5 de Parinacocha en La Victoria. Hasta el lugar han llegado 15 unidades de bomberos para finalmente controlar el siniestro que se inició a las 6 y media de la tarde y hace aproximadamente 25 minutos ha logrado ser controlado totalmente. Según los bomberos que han llegado hasta el lugar, esto se trata de un almacén de reciclaje clandestino. No ha habido heridos, pero sí bastantes daños materiales en este lugar. Por motivo que la zona es peligrosa, se han cercado entre las cuadras 3 y 6 de Parinacocha. No hay víctimas que lamentar, ya está controlada la emergencia, se han protegido las exposiciones. Es un almacén de reciclaje aproximadamente 400 metros cuadrados y ya está controlada la emergencia. ¿Qué habría sido lo que va a coccionado? Es en materia de investigación que tendrían que coordinar con los propietarios del local. ¿Cuántos locales se han visto afectados? ¿Está acá? No, 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 no. El local que está concomitido que ya está controlada la emergencia aproximadamente ya unos 20 minutos. ¿No se está en un otro lado, a ningún otro lado de los edificios? Está confinada, la emergencia está confinada ahí y ya está controlada. ¿El material que había era altamente inflamable? Era material de reciclaje, telas, básicamente material sólido.